hola y bienvenidos a la games continuamos con deus ex mankind divided ahora estamos para hacer la misión número 14 lo que tenemos que hacer ahora es reunirme con vega en la clínica limp otra vez y reunirme con miller en su despacho ahora no sé si es estas decisiones de reunión son las que importan y sólo voy a poder hacer una no sé pero vamos con vega porque al principio le hicimos caso a miller al llamar a una persona para que me ayude así es que está en toque de queda todo praga eso es lo que sé uy no sé por qué no hizo caso veamos que tenemos y por qué algún problema y matamos a un ciudadano hay toque de queda en la ciudad un verdadero ciudadano lo respetaría mételo al camión y lleva sin aparecer desde lo del banco me tenés preocupada estado ocupado tenía que convencer a Miller para que me enviara a explorar Garm y me tendieron una emboscada. ¿Otra vez? ¿Los mercenarios de Dubái? ¿Los de las máscaras doradas? Sí. Solo que esta vez el espía de los Illuminati en ARC estaba con ellos, Víctor Marchenko. Intentó matarme con esto. ¿Qué pasa? Orkid. Marchenko lo usó con Rocker y pensó que me mataría. Así que ten cuidado. ¿Crees que podrías analizarlo? Sí. Tenemos un par de científicos en la lista de correo del colectivo. Algunos ya están explorando a fondo los archivos que Janus y tú sacaron del banco. Te contaré lo que descubran. Ah, y hemos rastreado el mensaje de correo que me diste. ¿El de Rocker? Salió de una agenda de bolsillo no registrada desde Hong Kong. No sabemos quién lo envió. Aún no. No se ha vuelto a encender. Pero dejé el rastreo activo, así que si vuelven a usarlo, lo sabremos. Bien. Se avecina algo grande, Alex. Pretenden culpar a la ARC por un ataque terrorista que aún no se ha producido. ¿Van a matar a más gente? ¿Volar otra estación de tren? Dios, Adam, mira cómo está todo. Cualquier posibilidad de calmar a la gente y luchar contra el odio desaparecerá. Aprobarán esa mierda de legislación de la ONU y nos meterán en agujeros para aumentados como Utulek. Mientras Nathaniel Brown se sienta a contar sus billones. ¿Brown? ¿Ese trajeado de la Santo Corporation? H dijo que Brown era el pez gordo. Y en Suiza, Marchenko dijo que Brown había confirmado la fecha y la hora. ¿Pero dónde? Brown ha estado moviéndose mucho promocionando a Rabia y su iniciativa Buen Refugio. Su próximo viaje es a Londres. Pero si es el responsable, no se atacará a sí mismo. Quizá no. Marchenko también mencionó a alguien que podría contarnoslo. Pero primero tengo que ver a Miller. ¿En cuánto tiempo podrías analizar la muestra? En el mínimo posible. Si vas a ver a Miller, ten cuidado. En Garm detendieron otra emboscada y aún no he tachado a Miller de mi lista de sospechosos. Ya veremos. Ok. ¿Ustedes creen que Miller sea malo? No sé, todo está rojo, todo praga. Ahora tengo que ir, supongo yo, donde Miller. Y tengo que ir a la GO29, entonces. Nada más que no sé cómo voy a llegar. No me da una pista para acá. Vamos a ver si hay algo. Ok, esta es una puerta. Pero que me lleva a la nada. ¿Y cómo se fue la chica, eh? No me dijo al final. Todo esto ya lo he visto, creo. A ver. No, por acá no hay nada. Entonces voy a tener que salir y voy a tener que combatir seguramente con algunos policías. Policías. Ok. S.O.S. es amistad. S.O.S. es un punto de interés. A ver. Es por allá. Así es que... Deberíamos haber hecho esto hace mucho. Vamos a ver si me puedo excavar por aquí. Una vez que se dé vuelta. Pero hay un robot también ahí. Ya me vieron. Vámonos entonces. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre como condenado! Mira, ¿por dónde está? Listo. Creo que es la mejor opción esa de correr, eh. Una bomba Hola, soy David Tenemos que hablar, en privado No hay nada más privado que mi infodek No estoy tan seguro Envía un número de videollamada segura a tu sistema de hogar inteligente Ve a tu departamento y llámame Y ahora me han dado Lo que sigue de la misión secundaria Que la tengo desde la misión 1, creo ¡No! Ahí está, pensé que tenía que salir de nuevo ¿Quién es esta tía? Ah, bla, bla, bla ¿Qué haces aquí? ¿Ahora vamos a empezar todas las conversaciones así? Lo digo en serio, Delara Afuera hay peligro El personal no esencial debe quedarse en casa ¿Cómo es que...? Ouch, no esencial Solo quería... Sígueme la corriente, Adam Solo intentaba destensar un poco La verdad es que ver las noticias de Paikus Y oír que la multitud se acercaba a la ciudad Me recordó... Digamos que pensé que estar a tres pisos bajo tierra Era mejor que quedarme en mi departamento Así que me cobré un favor que me debían Y conseguí que la policía me escoltara hasta aquí Escucha, sé que está pasando algo grande y no quiero entretenerte ¿Estás bien, Delara? Mira, Adam, no te he contado por qué me fui de Limb International Estaba en una sesión con una paciente cuando ocurrió el incidente y... Te atacaron Se llamaba Madeleine Tenía trece años Una muchacha muy dulce Estábamos hablando, riéndonos sobre alguna tontería que había dicho Y un segundo después estaba... Fue un día horrible para todos Cuando me la quité de encima Me miró como si estuviera totalmente consciente, ¿sabes? Pero no tenía el control Dios, Adam veía en sus ojos que parte de ella seguía ahí encerrada Y estaba aterrorizada Delara, seguro que la chica... Madeleine Se llamaba Madeleine Pero ¿sabes lo que no se me olvidará jamás? Lo que sigue repitiéndose en mi mente Justo antes de que Madeleine saltara por la ventana de mi oficina Te juro que creo que estaba llorando No lo sabía, lo siento No quería parecer insensible Pero lo superaste, Delara Y creo que te hiciste más fuerte Gracias, Adam Supongo que... No sé, crees que has superado algo, ¿sabes? Y entonces... Lo entiendo Pero independientemente del motivo Te arriesgaste al volver aquí Son tiempos peligrosos para todos No tienes que preocuparte por mí, Adam Estaré bien Me encerraré en mi oficina hasta que pase la tormenta Dicen que mi diván es muy cómodo Tú cuídate Como siempre Listo, le hemos conocido un poquito más Ahí está Y nos vamos a hablar con Miller ahora Toda esta zona ya la recorrí diez mil veces Así es que Ya me conozco todo, creo Ok, ahora Otra conversa con Miller ¿Qué dirá? ¿Has tratado de detener a los terroristas? Lo entiendo Pero Jensen Gracias a Dios Empezaba a preocuparme De que no llegara aquí O tal vez de que lo lograra ¿Qué? Llevo media hora al teléfono Para intentar garantizar que atravieses la ciudad a salvo Lo que has encontrado en Garm Es algo grande Lo sé Llevo mucho tiempo intentando descubrir qué tan grande Estaban esperando Marchenko y los Máscaras Doradas de Dubái Alguien les avisó ¿Estás acusándome? Cuando salí de aquí Chick Cain Tú y yo éramos los únicos que sabíamos lo que había descubierto Pruebas sólidas de que había otros implicados aparte de la ARC Pero tú y tus jefes han intentado cargarles todo desde el principio Estás pasando de la raya, Jensen Te envié por la ARC Porque encajaban como sospechosos del ataque a la estación Y porque Manderley te ordenó que lo hicieras Sí Me ordenó hacerlo Pero a diferencia de él, no ignoro las pruebas para cerrar un caso Ha sido un dolor de trasero desde que Manderley te metió en esta unidad ¿Manderley? Fue él quien firmó los papeles del traslado Yo lo vi Es increíble discutir por esto Lo que tenemos que hacer es concentrarnos Después de que contactaras conmigo Hablé con Lyon Hice que enviaran un equipo de asalto desde Francia Llegó ahí una hora después de que escaparan Y no había mercenarios Hicieron un buen trabajo destrozando aquello antes de irse Y dejaron algunas trampas Así que no tenemos ni idea de a dónde fueron Ni de qué planean No necesariamente Oí a Marchenko hablar con sus hombres Dijo algo sobre cerrar un trato con los de Bali Tenemos que actuar ya Pediré una orden de registro para ese viejo teatro de los de Bali En la calle Sadi Viadlo ¿De verdad crees que hay tiempo para pedir una orden? No Pero con la ciudad bajo toque de queda No te garantizo que llegues con vida al Barrio Rojo Llegué aquí, ¿no? Aún no me ha matado nadie Bien, bien No te detendré Pero ten cuidado allá afuera, Jensen Infórmame de lo que encuentres Recibido Ok Vamos a hacer lo que A los de Bali, ¿no? Ahí me lo encontraré, creo yo A Marchenko Vamos a ver ¿Qué estrategia usamos? ¿Sigilo? ¿Lento? ¿O a la mala? Corriendo a los ojos de todos Yo creo que es la segunda, ¿no? Así no perdemos tiempo Y vemos en qué acaba este juego Lo que nunca me he bajado hasta ahora Es la aplicación móvil Reiniciar Ah Todavía estaba en combate entonces Yo supongo que es por acá, ¿no? Ok Ahora, ¿por dónde? Por donde vine ¿Puedes oírme? Debes venir rápidamente Está aquí ¿Quién es? ¿Con quién hablo? Soy Daria De la escena del crimen ¿Recuerdas? Estoy en casa Y el departamento En frente del tuyo Por favor De prisa Creo que quiere ¿Sigues ahí? Daria Uy La última cosecha ya Esa sí creo que la voy a hacer A ver, vamos a ver Que tengo que viajar Hasta el Hasta la otra ciudad Ok ¿Dónde voy? Nos vamos corriendo Pero aguanta Hay tren ahí No va a ser nada fácil ¿Qué hago? ¡Ah! Casi Ok Creo que lo voy a tener Que dar toda la vuelta Ven para acá Ven para acá Listo Debería poder Este Disfrazarse como Hitman ¿No? Así no tendría Tantos problemas Ok Acá hay una torreta Pero solo mira Para allá Solo hay un policía Aquí Listo Nadie dice nada Perfecto Ok Podremos pasar por aquí Y por aquí Vamos a tener que pasarnos Por todas las tuberías Del mundo Ok ¿Dónde? Espera No hay nada acá Ah, ok Listo Acá no hay nadie Creo Pero acá Sí Ah, son personas normales Listo Listo Vamos a tener que entrar Corriendo Ahí está Ahí está Uff Felizmente no hay nadie más En la estación Pero casi Me choco con 13 láseres Listo Vamos a hacer la munición secundaria De Aquí ¿Qué? Ah, no hay tren Jaja Qué buen Qué buen detalle Aquí pasándola Corre Si quieres Si tienes aumentos Qué buenas Zapatillas Las zapatillas Están buenas 14 14 Vamos a sacar esto De acá No, vamos a tener que sacarlo de nuevo Ups Listo No me había dado cuenta Que había alguien Ok Ahora sí Para llegar A donde tengo que llegar Está bien Pero bien difícil Qué dicen Corro o no corro Sabía que esto de rocker Daría problemas No No Con ese no puedo Que ni venga acá Aléjate Listo Listo Se fue todo el tacho Vámonos Mi amigo de la Interpol Esta noche Las calles son peligrosas Para ti ¿Qué haces aquí? Iba a preguntarte lo mismo El asesino todavía anda suelto Aparecieron más víctimas Todas aumentadas Todas recolectadas Igual que Angela Duan Así que el asesino es el mismo Y seguimos sin saber Quién puede ser No sé a dónde llega todo esto Pero He estado mirando Las notas antiguas del caso Y es raro Se supone que Marex Bobotka El viejo recolector Está muerto Pero Este asesino parece Tener pequeños actos Que nunca se hicieron públicos Hasta hablé al cementerio Para asegurarme De que Bobotka Sigue muerto ¿Y? Está muerto Eso no explica Qué haces aquí Sigue siendo mi caso ¿No? Y sigue abierto Esperaba que tal vez Daria Recordara algo ¿Qué me dices de ti? Sabes muy bien Que tu placa de la Interpol No significa nada Esta noche Mierda Debería arrestarte ahora mismo Por pendejo Daria dijo que estaba en problemas Estaba convencida De que el asesino Había ido por ella Y ahora te encuentro a ti Curioseando por su puerta Es un poco extraño ¿No te parece? Claro Porque soy el asesino Tienes que dormir un poco Amigo No piensas con la cabeza ¿Cómo sabes que estaba en problemas? Tuve una corazonada ¿Sabes? Cualquier otro policía Te arrestaría ahora mismo Por violar el toque de queda O por algo peor Tienes suerte De que yo no sea cualquier otro policía Anda Ve a ver a tu amiguita Yo echaré un vistazo por el edificio Pero Procura que no te atrapen No lo haré Esto está extraño Ah, espera Sigo Sigo estando Dictado por Por la policía Ok ¿Cómo hacemos acá? Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Acceso procedido Uy no La mató este tipo Por eso puse que sospechaba Oh, por Dios Este tío es Este tío es A ver qué más encontramos ¿Qué más hay por acá? Ok Esta creo ¿No? Ah, creo que es loca Ah, no Esta es loca Vamos a ver Este caso está interesante Me siguen buscando Creo, ¿no? Accesorio Ok, creo que ya está Completo Encontrar las pruebas Ahora dice Ahora dice Seguir el rastro ¿Qué rastro? Un rastro de sangre ¿Dónde? Ah, por aquí Wow Atrás de esto ¿No? A ver La sangre viene por acá Y se va Y se va ¿Qué haces con la pistola afuera, tío? Estás loco Y termina acá Ahora vamos a ver bien Si no hay otra cosa Ah El número Ahora sí creo que estamos Yendo al rastro Una vez ¿Dónde está esto? Aparte estamos Un toque de queda Más difícil A ver, espera ¿Una mina? ¿Es eso? Esta chica creo que ya fue Y pensar que me llamó hace Hace cinco minutos Listo Parece que Estamos llegando Hasta el asesino Gracias a Dios Sabía que me encontrarías Rápido Antes de que vuelva ¿Antes de que venga quién? ¿El hombre que mató a Ángela Gunn? Sí Sabe que lo persigues Quería que vinieras ¿Dónde está él? Está en todas partes No noto su presencia No te asusta ¿Por qué te trajo a ti? ¿Qué es lo que quiere? Me utiliza para llegar hasta ti Cree que extrayendo tus aumentos Podrá Volver a hacerte completo Rápido Acércate Ayúdame a salir Y nos ocuparemos de él Por favor Te lo ruego Antes necesito saber Dónde está ¿Hace cuánto te dejó aquí? ¿Por dónde se fue? Debes estar bromeando No tenemos tiempo Para todas esas preguntas Si se entera De que hable contigo Me matará Por favor Mi tobillo Acércate Ayúdame a escapar Esta es la asesina A esta ya no le creo nada A ver Dudar De todas maneras No hay prisa Por ahora estás a salvo Antes debo de ocuparme Del asesino Es un poco tarde Para retroceder ¿No quieres salvarte Ahora que estás tan cerca? Yo creo que sí Admítelo Todo este tiempo Has ignorado los hechos Porque en el fondo Quería salvarte Vine a ayudarte Eres tú Quien necesita ayuda No lo comprendes Puedo volver A hacerte humano Debo volver A hacerte humano No es demasiado tarde No tienes que morir Siendo una máquina Ok Vamos a derrotar A la loca Nos vamos a ir Por acá atrás Ups Casi me ven Y Por ahí está Es la escalera De aquí A ver si doy cuenta Deja de hablar Listo Toma Perfecto Rápido Y sin Y sin dolor Bueno Para mí A ver Vamos a ver Una agenda Listo Vámonos Vamos a ver Ya terminamos Esta misión ¿No? ¿Qué es eso? Más cosas Ahora todo encaja Merodeas por la escena Del crimen Rondas el departamento De Daria Debí darme cuenta Antes Esto no es lo que crees Montag La mataste Porque descubrió Quien eras En verdad Daria está inconsciente Se pondrá bien Tu verdadero problema Es decidir Qué hacer con ella Cuando se despierte Cometí el error De dejar que te entrometieras En el caso De darte acceso A ella Se acabaron Las mentiras Vas a confesar Lo que eres O no Daria me atrajo Aquí Quería salvar Mi alma Extrayendo Mis aumentos Tal como salvó Angela Gunn Y solo Dios sabe A cuantos otros Daria Mishka Todo este tiempo Fingiendo ser un asesino En serie muerto Ah Tonterías Sé que no es fácil De creer Pero explica Algunas cosas Daria no es que fuera Testigo del asesinato De Angela Estaba ahí Porque ella la mató Y quería involucrarme Porque ya había decidido Que yo sería Su próxima víctima Daria quería involucrarte Porque no le agradan Los policías Y porque estaba asustada Y parece que tenía Motivos para estarlo Hay un correo electrónico En la computadora De Daria De un antiguo médico Empleado de Taeyong Medical Llamado Dr. Zipra Hace algunos años La trató de un trastorno social Con una terapia Neuronal experimental ¿Qué tiene eso que ver Con los asesinatos? El correo parece desesperado Mira Todavía no tengo Todos los detalles Pero parece claro Que alguien debe hablar Con ese sujeto Así que ¿Ese iba a ser Tu próximo movimiento? ¿Rastrear a ese Farmacéutico experimental? Debes creerme Quiero descubrir Lo que pasó Tanto como tú No sé Que me asusta más Que hayas sido tú Desde el principio O que todo esto Nos lleve a un enorme Conglomerado médico Lo único que sé Con certeza Es que Daria No era lo que parecía Las respuestas Que buscamos Siguen ahí afuera Tienes suerte De que todavía respire Las cosas Se habrían puesto Muy feas Entre nosotros Como ya te dije No soy el asesino Bien Si lo que dices Es cierto Y esto nos lleva A Dai Yong Entonces estarás Muy ocupado Suponiendo que Quieras seguir investigando No quiero Pero Creo que no tengo elección Este maldito caso Ha sido como acné No puedo dejar De rascarlo Supongo que Debo agradecértelo a ti Listo Esta misión Ha estado excelente Muy bonita Esta misión Es Creo que De las mejores Misiones secundarias Que tiene el juego Ok Ahora si Nos vamos a ver Que tenemos que hacer En la misión principal Tenemos que irnos Para allá Así es que Nos vamos para allá A ver Hasta donde vamos a llegar ¿Por donde? ¿Por acá? Ah Acá hay una escalera Listo Pero como todo Está en toque de queda No sé como voy a hacer Creo que me voy De frente Corriendo Y no me importa Nada Ah Acá hay una misión Secundaria También A ver Usar la tele Para contactar Con Sarif Vamos a hacer Esa también Todo porque Está acá Nada más ¿Dónde está La escalera? Por acá Así es que Nos tenemos que ir A nuestra A nuestro departamento Sarif es uno de los Que más confianza Tiene con Adam Creo Así es que Vamos a hacerle caso Al fin y al cabo Él fue el que le puso Todos los implantes ¿No? Adam Bien Tenemos que hablar Hijo ¿Qué ocurre Sarif? ¿A qué viene El número De videollamada Segura? Mirelo De la instalación 451 Era una clínica De procesamiento Una de las muchas Que se construyeron Tras el incidente Para ayudar A los aumentados Se supone Que eran Para curar A la gente Pero funcionan Como campos De prisioneros ¿Y? Y no creo Que te pusieran Ahí tus nuevos aumentos Dices que Los equipos De rescate Te dejaron En esa clínica Poco después De que cayera Panchella Pero tu nombre No aparece en los registros De entrada Y tampoco en las listas De supervivientes Rescatados Dijeron que No pudieron Identificarme No sabían Quién era No era difícil Averiguarlo Sus aumentos Tienen números De serie O al menos Los que yo Le instalé A Adam Jensen ¿Sugieres Que todos Mis aumentos Son nuevos? Incluso Los tuyos? No sugiero Nada Digo que Los aumentos Que instalamos Tienen códigos De registro Y no son Difíciles De rastrear Conozco Mis aumentos Sarif Mi cuerpo Tardó Dos años En acostumbrarse En liberar Todo su potencial ¿Dos años? ¿Es en serio Adam? Uno de ellos No lo recuerdas Porque supuestamente Estabas en coma En Alaska Mira hijo Solo digo Que a nadie Le hubiera costado Mucho Identificarte Pero por alguna Razón No lo hicieron ¿Cómo estás tan seguro De que no me pusieron Los aumentos En Alaska? Orloff estaba ahí Hablé con él Dijiste que usaba Un alias McFadden He investigado Casper McFadden No existía Hasta el día Que recuperaste El conocimiento O sea Un mes antes De que escaparas De las instalaciones Bueno Entonces ¿Dónde estaba Orloff? No en Alaska Estuvo con Taijong Medical Un tiempo Y en la primavera De 2028 Su nombre aparece Un par de veces En la región báltica Entonces Desapareció Y apareció McFadden ¿Y eso qué demuestra? Orloff es McFadden Y McFadden es Orloff No hay conexión Conmigo Salvo por los aumentos Que Orloff diseñó Y nadie más Sabe instalar Y mucho menos Hacer compatibles Con un sistema De la competencia ¿Qué intentas decirme Sarif? Lo siento Adam No hay mucho Que pueda decir Algunas conclusiones Tendrás que sacarlas Por ti mismo Solo sé Que cuanto más Investigo Más preguntas Tengo Orloff Quizá tuviera Respuestas Pero cuando descubriste Que estaba en Praga Que había visitado La ciudad Periódicamente Desde que empezaste A trabajar ahí Con el GO-29 Alguien lo mató Dime tú ¿Qué significa Todo eso? No puedo Todavía no Bueno Si lo averiguas Llámame Hasta entonces Cuídate mucho Adam Ten cuidado Gracias por la ayuda Sarif Ok listo Ahora sí Hemos completado Toda esa misión Otra de las misiones Opcionales Tenemos 6 praxis Así es que Me parece que ya Nos podemos ir A la misión principal Para acabarla De una vez ¿Dónde estamos? A ver Ups Ya me vieron Ya Vámonos Total Una vez que entré A la estación Ya no me persiguen Ya Ya no me importa nada Vámonos Y Listo Ahora vamos a ver A dónde tenemos que ir Acá arriba Salir de esta zona Sí Listo Ahora ¿Dónde nos tenemos que ir? Tenemos que encontrar Uy Casi me voy de frente ¿Saben qué? Vamos a agregarle Algunas cosas acá Ok ¿Cómo podemos hacer esto? Fácil Lo agarro Ah No puedo Vámonos corriendo Entonces ¿Se podrá? No sé ¿Qué dicen? Una Dos Ah no Ahí hay un código Para entrar Vamos a ver Vamos a aumentarle algo Vamos a aumentarle la fuerza Pues Listo Ahora sí Y mira para allá Listo Así de fácil Ahora sí Espérate Espérate No necesito para esto Perfecto Wow Ahí está el ¿Dónde me tengo que ir? ¿Por izquierda o por derecha? Y si me voy corriendo nada más Ah no Ya sé qué voy a hacer Vamos a correr Vamos a correr Vamos a ir corriendo Listo Acá estoy en la zona segura Ups ¿Vendrá para acá? ¿Por dónde puedo salir de aquí? Ah es por allá Ok Pero acá hay una salida también Creo ¿O no? ¿O no? Uy no Ya me perdí Ok Vamos nada más Vamos a darnos la vuelta Ya se dieron cuenta Así es que vámonos de frente Nada más No deberías estar fuera esta noche Adam Praga ya no es segura Sí, soy consciente de eso Estoy mirando una barracada policía cabal No te dejarán pasar Pero puedo ayudarte Te recomiendo que te cubras Eliza ¿En qué estás pensando? Sutil Es tu oportunidad de entrar Ten cuidado Adam No quiero volver a perderte Jensen ¿Es vivo ahí afuera? La maldita policía Ni siquiera responde el teléfono Sí Acabó de llegar al barrio ¿Tuvo suerte con la orden del ministro? La policía estatal Ni siquiera responde mis llamadas Me temo que esta vez está solo La historia de mi vida Pero yo me encargo No te preocupes Miller Los Duvali son dueños De la mayoría de los departamentos Que rodean al viejo teatro ¿Verdad? Sí Y son muy posesivos con ellos Así que si piensas colarte De esa forma He hecho un poquito más que pensarlo Entonces no cuentes Con que las negociaciones Sean pacíficas Cuando te vean Jensen Dijiste que Marchenko Debía cerrar un acuerdo ¿Verdad? Sí Con los de Valle Sé que no escuchó Puede que no Pero esos sujetos Son los mejores contrabandistas Del mundo Y eso significa Mucha falsificación Podrías encontrar algo En la oficina del jefe Suponiendo que pueda encontrarlo Ok Ya encontramos El territorio de Ivali Ahora vamos a tener que encontrar El despacho ¿De qué? De Nicolace Ok Para esto Esta parte ya me la conocía Porque llegué hasta allá Llegué hasta su despacho Y me lo bajé Así que vamos a tener que llegar de nuevo ¿Cómo era? Por acá está Esto de seguridad Me parece Hay un francotirador Arriba Por lo que Vamos a ver Listo Uno menos Dos menos Me están buscando Porque no tienen idea Dónde estoy yo Uy Lo despertaron ¿No? Ok ¿Qué podemos hacer? Vamos a ponernos Una granada de gas Por si acaso Ok El robot se fue Bien para atrás Ok Como yo me conozco Más o menos Este mapa Sé que por acá Hay una subida Ahora Lo que no sé Es si me ven Desde acá abajo Hasta acá arriba Vamos a suponer Que no Listo A ver Qué conseguimos acá Justo lo que necesitaba Tranquilizante Acá hay otro tío Vamos a esperar Tranquilos Nada más Tengo que subir Una bolsa de cemento Más La cámara está desactivada Y ahí viene Ven, 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 ven Listo Nada por acá Vamos a ver Vamos a ver si Hay una rendija Por acá O algo Ah, ahí veo algo No Eso está difícil Ah Ahí había Uy, pero ¿Cómo llego ahí? Acá no hay nadie ¿No? Alcanzaré Ah No llego A ver Acá sí llego Creo Listo Ok No sé por dónde he entrado Pero hemos entrado Acá hay otra pared Espero no llamar la atención Uy Ahí está abierto Este está cerrado Así es que no hay ningún problema Ok Me parece que ya no hay nada más Puras cajas nada más Estamos sigilosos hasta ahora Como nunca Ahora ¿Dónde? Acá Hay para Vamos a cerrar la puerta Listo Ahora de afuera Me ven, ¿no? No voy a poder hacer Esa computadora Pero ahora ¿Cómo llegamos? Es allá Donde tenemos que Llegar Ok Ahora sí Creo que nos podemos ir Por allá Nada más Rápido 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 Uff Perfecto Uy Acá hay mucha gente Creo Hay tres personas Que se han dado cuenta Por ahí Uy Acá creo que hay otro Sí Ahí había otro Acá hay más Ok Ok Esto es en otro piso Wow Hay por todas partes Gente por todas partes Vamos a tratar De pasar por aquí Cuando este Este desprevenido Es difícil Saber Quien le es leal Listo Sin llamar la atención Vámonos Por aquí Ups Ahora sí A este sí Me lo bajo Ven para acá Ahí Quédate quieto Listo Ahora como este Es de seguridad Ese es lo bueno ¿Hay otra persona? No, no Espero que no No, sí hay otra persona Ahí Vamos a ver Si la traemos Con la puerta ¿Qué? Ah El mortito Listo Ok A ver si cierro La puerta Y vamos A destrozar Este sistema Anomalía de ventana Iniciando Programa de rastreo Vamos Vamos Rápido 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 Acceso Denegado No Oh Oh Pero no hay nadie Por aquí Esperemos Esperemos que no A ver Hay uno Por acá Atrás Vamos a esperar Para poder Este Para poder Intentar de nuevo Listo Vamos Rápido Vamos a usar sigilo En la primera Por lo menos Vamos a usar sigilo En la primera Por lo menos Y ahora sí Por dónde Nos vamos Dice que está por ahí Abajo Vamos a ver si es cierto ¿Qué es esto? Acá hay balas Como si fueran No, 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 no ¿Por qué no está Desactiva esa? Vamos a usar Supongo La granada De La pistola Por abajo Creo que No Listo Otro Hackeo Listo Este sí Ya está Fácil Anomalía detectada Y mi suceso Concedido Bueno, acá parece Que no hay nada Ok, todo lo que Desactivado ¿Para qué es? Hay un robot Desactivado Supongo Ups Ahí veo gente Creo Wow Ahora vamos a ver Si los podemos Hacer con una Granada De gas ¿Se podrá? ¿Por qué no lo puedo Agarrar a este tío? Esto está difícil Pero me tengo Que ir para allá Nada más ¿No? De repente Me puedo ir Sin Llamar la atención Ahí me quiero ir Listo Vamos a cerrar La puerta Total sigilo Qué tal No puedo cerrar Eso Ya Ok, ahora sí Vamos A completar La misión Ah, acá hay algo Esto es uno Vamos Rápido Vamos Acceso concedido Listo Ahora sí Vamos a ver Qué encontramos acá Entrega de Londres Entrega de Londres Ok Londres Londres es el objetivo Dice Ahora me tengo que ir a mi casa Ok, vámonos por acá Nada más Vamos a ver Esta sigue siendo La misión 14 Sí Y ahora tengo que viajar A la otra ciudad A ver, vamos Bueno, por acá no es Qué complicado Todo esto, eh Esta misión Sobre todo Bien larga Esa Vamos a ver Bueno, supongo que seguimos En toque de queda Hay un ataque Ah, justo acá está La estación de tren Qué conveniente Vámonos entonces Ok, supongo Y espero que esta sea La última parte De esta misión A ver Me tengo que ir Por acá abajo Nada más Listo Ahora otra vez Tengo que ir a mi apartamento Mi apartamento Está por la parte derecha Creo Así es que vamos a ver Ahí hay un tío Ok Vámonos por aquí Vamos por aquí Listo Ahora ¿Por dónde era? Por allá Por allá, ¿no? Creo que ya se dieron cuenta ¿No? Uy, un robot Eso está difícil, eh Por acá habrá un pase Dime que sí, por favor No, este es para irse A otra parte Ok ¿Por dónde puedo ir? Uh Casi se da cuenta, eh Ven para acá Ven para acá Toma Listo ¿Cómo puedo llegar? Ahí hay otro tío Toma Todo esto Todo esto Todo esto para llegar a mi casa Nada más Si no es todo un Un embrollo Ok, pero ahí hay un tacho Así que no voy a poder Uy, es una niña Uy, es una niña Pobrecita Ok, listo Creo que ya llegamos Esta zona segura ya, ¿no? Listo Vamos a mi apartamento Ahora por dónde Ah, por acá está No sé por qué tanto viaje Entre ciudades Voy y vengo a mi apartamento Cada rato Listo Estábamos equivocados, Adam Las perspectivas financieras De Brown No son tan buenas Como pensábamos Perderá billones Si aprueban la ley De restauración humana Eso no tiene sentido Millones de aumentados Desplazados irán en masa A rabía Y la ciudad No podrá ayudarlos Brown ha estado Vendiendo a los inversores El suelo de una ciudad Estado corporativa Arqueologías Donde personas afines Se dirigirán a sí mismas Mientras alguien cosecha Los beneficios Eso no encaja bien Con la idea De un gobierno mundial Sí Y si fracasa También lo hará Brown El grupo santo Y cualquiera que estorbe A los Illuminati Así que quieren matar El sueño de la competencia Y librarse del problema De los aumentados De golpe Supongo que Brown Ha estado luchando Contra el acta Sí Y a diferencia de Rocker Tiene dinero E influencia Como para detenerla Y la muestra De Orchid Que te di Marchenko Está metiendo Más en Londres ¿Has tenido oportunidad De analizarla? Lo creas o no No es un arma biológica O al menos No pretende serlo Es una droga Que altera el genoma Busca el gen asociado Al rechazo a los aumentos Y lo suprime Encontré esto en el banco Creo que es una muestra De la enzima neutralizadora De la que hablaba Megan ¿Qué? ¿Dices que no necesitas Neuropocina? Mierda Eso te hace Uno en un millón Lo sé El Orchid Alex Dijiste que se suponía Que no era un arma biológica Correcto Los archivos que Janus Y tú obtuvieron de la cámara Sugieren que el equipo de Reed No terminó de fabricar el Orchid Se supone que sustituirán El gen borrado Por un artificial Que acepte aumentos Pero hasta que lo hagan Es letal En la red obscura Publicaron fotos Del cadáver de Rocker Si le dan una dosis A Brown Y a todos sus sofisticados Inversores potenciales Y Pycus News Emite sus imágenes Enviarán un mensaje Debería advertírselo a Miller Quédate aquí si quieres Hasta que pase el toque de queda Sé cuidarme Pero cuando el grupo de operaciones Vaya a Londres Manténme informada No sé si podré hacer algo Pero Buena suerte Adam Y ten cuidado Miller, soy Jensen ¿Sigue McCready Trabajando en ese plan para Londres? Porque hay que tener en cuenta Otra variable Puedes decírselo tú mismo En el aeródromo del GEO 29 Nos movemos Recibido ¿Cómo llego allí? El maldito toque de queda Sigue en vigor Así que si vas a casa de Chiquain Te llevará volando Miller fuera Ok, parece que ahora tenemos que ir ¿Dónde? El helipuerto ¿Verdad? A ver Uy, me salí Ahí está Viajar a la Ok, tenemos que ir Sí Tenemos que ir hasta allá Otra vez Ah, ya me puedo lanzar Nada más Listo ¿Y ahora? ¿A dónde? Ok, vamos a la estación De nuevo Vamos corriendo ya Vamos No me importa nada Que me vean ya Como esta parte de transición Ya no importa la verdad Si no estaría Cada Cada Traspaso Media hora Me demoraría A ver Listo Vámonos A reunirnos con Chiquain Listo A ver Ya Ahora ¿Dónde estará Chiquain? No tengo ni la más remota idea Creo que esto me lo puedo bajar así Nada más Y Por acá deben haber guardias Y ahora es por la derecha Ok ¿Dónde está ese policía? Necesito que se voltee Ah, es un maquinón De verdad Creen que los disturbios Pueden extenderse Hasta la ciudad Vamos a bajarnos a esto Ojalá que el otro No se dé cuenta Ups Ah, vamos corriendo nada más Como dije Si no me voy a demorar Media hora Ah, es acá nada más Perfecto Listo Por fin Ahora sí Miller no ha llegado Salió hacia el hangar principal Con el equipo de McCready Se supone que nos reuniremos Con ellos allí ¿Preparado? Listo Eso ha sido todo Por el video De esta misión 14 Que ha sido extensa Los espero en la próxima No se olviden de ponerle me gusta al video Por favor Para apoyar a la serie Y también No se olviden de suscribirse al canal Para estar atentos A los próximos videos Que esté lanzando Muchas gracias por ver Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!